¿Qué es la Unión Patriótica? La Unión Patriótica fue un movimiento político que surgió en los años 80 a partir de un acuerdo entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, para que se conformara un partido, un movimiento que pudiera demostrar que la paz era posible en Colombia y que las FARC podían reincorporarse a través de este movimiento a la vida civil y así ampliar la democracia. El genocidio contra la Unión Patriótica le llamamos nosotros al conjunto de planes que se ejecutaron con la responsabilidad del Estado colombiano, de grupos paramilitares y de otros agentes que están por esclarecer en Colombia, y que significó el asesinato de cerca de 3.000, 4.000 personas de este movimiento político, más de 5.000 víctimas entre asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, judicializaciones, desplazamientos, exilio. El gesto del presidente Santos frente a la Unión Patriótica es parte de los desarrollos que se han logrado a partir de los acuerdos de La Habana en materia de víctimas y de no repetición. En primer lugar, significa un avance en el sentido de que rompe un poco con el marco de justificación que ha tenido el gobierno colombiano y sucesivos presidentes frente al genocidio contra la Unión Patriótica. El presidente reconoció el valor de la Unión Patriótica, el valor de sus militantes y de los familiares de las víctimas en la construcción de paz y democracia. No obstante, aún significa para nosotros un reconocimiento muy modesto con respecto a la responsabilidad del Estado colombiano. Por eso, Aida Bella, que fue quien expresó a nombre de la Unión Patriótica las palabras ante el presidente, lo que le dice es que, por favor, reconozca ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad del Estado, no solo por omisión, sino por la acción que nosotros hemos comprobado y demostrado ejecutaron fuerzas militares, fuerzas de seguridad del Estado y que esperamos puedan ser clarificadas para que, sobre todo, se pueda lograr que nunca más estos crímenes se repitan en Colombia. En este momento, nosotros confiamos en que se están tomando medidas suficientes a partir de las garantías del proceso de paz para que no se repita el genocidio contra la Unión Patriótica. No obstante, sabemos que existe la amenaza de persistencia de grupos paramilitares en territorios. Contra eso, sabemos que es necesario que la sociedad colombiana se movilice y apostamos a que los acuerdos de La Habana y la votación mayoritaria por el sí nos permita que se ejecuten esas medidas, se implementen esas medidas específicas para acabar con el paramilitarismo de una vez por todas en Colombia. Esta ha sido una larga lucha que, sobre todo, debemos reconocer. Ha sido de los familiares, de las víctimas, de las viudas, de los hijos e hijas, de muchos militantes de la Unión Patriótica que tomaron la decisión de no resignarse, de mantener viva la voz, la memoria. Y gracias a ese esfuerzo, hoy en día vemos frutos como el reconocimiento que avanza en la ruptura de la justificación del genocidio contra la UP. Por todas esas personas, también, hoy en día, debemos apostar a la paz del país. ¡Gracias!